¿Por qué se le denominó a este operativo el Señor del Cielo? Buen día, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, el día... Bueno, el nombre del operativo se denominó así por el horario en que se llevó a cabo la diligencia, ¿no es cierto? El día sábado, en la madrugada, entre las 4 y las 09.30 horas, personal policial de esta unidad, la Brigada de Investigaciones más precisamente, junto con la Policía Federal, en un trabajo consensuado y silencioso, por un lapso de aproximadamente 30 días, dio sus frutos y ese día se procedió al allanamiento, ¿no es cierto?, de un domicilio en Avenida Costanera del Barrio Terminal, donde una persona de sexo masculino que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, se procedió al secuestro de cocaína, ¿no es cierto?, fraccionada ya para la venta, aproximadamente de unos 60 gramos, dinero en efectivo con un monto aproximado de 200.000 pesos, bueno, elementos con los cuales se comercializaba el estupefaciente, ¿no es cierto?, referente a balanzas de precisión, otros elementos como elementos telefónicos, como tarjetas de memoria, teléfonos, celulares, asimismo también se procedió al secuestro de algunos elementos que estarían relacionados con la venta, ¿no es cierto?, venta-compra de esta sustancia, como ser herramientas de mano, ¿no es cierto?, numerosas herramientas de mano como moladoras, cierras... ¿Es que el rué que en este sentido? Y también, sí, está investigando en ese sentido, ¿no es cierto?, así que bueno, destacar de esta manera... Entonces, se está investigando si las personas que iban a adquirir este tipo de estupefacientes, cuando no tenían plata, entregaban, por ejemplo, estamos viendo, exactamente, sí, elementos de dudosa procedencia, que pueden ser algunos de robo, ¿no es cierto?, así que también se procedió al secuestro de varios elementos, hay algunas amoladoras, cierras circulares, lijadoras, motosierras, bueno, numerosos elementos que estamos ahora haciendo una minuciosa constatación en los archivos de esta unidad, donde están registradas las denuncias penales recepcionadas en esta unidad, ¿no es cierto? ¿Te llamó la atención el monto, 200.000 pesos que encontraron? Sí. Porque se habla que allí se comercializaba lo que en la jerga se llama el raviol, valores que iban entre 600 y 800 pesos. Exactamente, así que si bien hubo poca cantidad de droga incautada, destacar este tema de que sí, ya se ha comprobado, ¿no es cierto?, la comercialización que allí se efectúa, ¿no es cierto?, con dinero incautado, más los elementos de estos de dudosa precedencia. ¿Quedó detenido el propietario? Quedó detenido el hombre, una persona de sexo masculino, de más de 40 años, el cual fue trasladado incomunicado a la ciudad de San Carlos Bariloche. ¿Es real que es la tercera vez que allanan ese domicilio? Sí, desde el año 2016 para adelante, hemos hecho varios allanamientos, no solamente por este tema, sino otros también, por robo también. ¿Esta causa no cierra ahí? ¿Sigue la investigación? Sigue la investigación, es una investigación que aún no ha finalizado, y bueno, desde ya destacar el trabajo en conjunto que se ha realizado junto con la Policía Federal, ¿no es cierto?, de la ciudad de San Carlos Bariloche. Su comisario...